y ahorita se quedó rafa con el rifle en la mano esto así porque luego de lo que se había dicho la doctora ortiz la pregunta quedó sobre el tintero sobre había o si había o no había logística para esta marcha rafa había logística lo que había era mucha pero mucha gente entusiasmado decidida y en la calle buenas tardes buen provecho a todos es interesante la opinión de doña milagros y debo aprovechar para recordar que doña milagros fue de los perredistas que se fue al pld con juan bosch y fundó el pld en aquel tiempo la llamaban él se refería a ella como como la compañera milagros de bazanta estaba casada en aquel momento entonces yo pienso que doña milagros evidentemente todo el liderazgo del gobierno ha tenido que salir a responder lo que fue una manifestación contundente lo que fue un discurso que conectó con la sentida necesidad del pueblo de que los productos de primera necesidad bajen mira por ejemplo hoy el petróleo está y ella habla del petróleo el petróleo está en 68 y camina a 63 ya llega el momento de que se reduzca los precios de los combustibles en república dominicana el gobierno prometió que si bajaba de 85 iba a bajar el precio de los combustibles luego hizo una revisión de su propuesta y hochi vicente dijo no cuando el baje de 75 ya está debajo de 75 ya llegó el momento de llevar alivio al pueblo y eso es lo que ha estado reclamando la fuerza del pueblo bien en la logística que yo pregunto rafa hubo o no hubo logística entusiasmo decisión y compromiso pues mira mira en qué consiste el entusiasmo porque tú le hablas de logística y él habla de gasolina julio oye que lo que pasa que tú le preguntas paz de logística y él te responde con gasolina y va queriendo encender un lo que pasa los precios no se bajan ni con marcha ni con reclamos de la oposición porque si el gobierno lo hace no es un mérito propio sino del reclamo entonces por eso tienen que esperar que el momento que el gobierno tome la decisión entonces ahora para no sumarle esa rebaja a que fue por la marcha o sea que por conveniencia política el pueblo tiene que sufrir esperar el pueblo lo mira como yo lo veo yo lo veo qué bueno que no están y bon y carlos que hay dio mi vídeo que bueno no está aquí bon y carlos ni dios es armada una de troya aquí que podemos hablar la de troya se arma todo el mundo sabe que el gobierno está financiando el subsidio de la de los combustibles verdad cuando está arriba hay un y eso no el gobierno es un dinero de nosotros cuando tú financias o como dice un amigo mío cuando tú financia y yo creo que es correcto porque yo lo oigo tan ansia no no para mí es financiar financiar dice que yo lo oigo tanto señor vos yo creo que lo que estamos equivocando somos usted y yo entiendo que es así pero no es así pero vamos a seguir diciéndolo mal cuando usted financia cuando usted financia algo para póngame atención paz en eso estamos en dos líneas lo que quiero decir es que el gobierno ha estado financiando el subsidio y eso nos cuesta mucho dinero porque es un dinero que se puede direccionar para otras cosas pero para que no suba el combustible que el gobierno no lo hace para hacernos un favor es porque también si el cuando el combustible está más alto los precios automáticamente están más altos y los gobiernos evidentemente oye ningún gobierno quiere que los precios estén alto porque en qué beneficia un gobierno que los precios estén altos como es esta barra búscame ahora ya hablamos un asunto de administración de táctica de estrategias que hay que buscar los economistas los estrategas para que las cosas dentro de un marco global puede estar lo más bajito posible porque yo estoy de acuerdo yo compro supermercados que a mí nadie me regala nada mira vamos a hacerlo lo más ilustrativo posible para que la gente comprenda la razón que hay detrás del planteamiento por alguna razón usted está muy cerca de leonel mira vamos a buscar wti wti price se baila logística se va a ir wti price para que veamos los precios del petróleo a nivel internacional voy voy te voy a te voy a hacer planteamiento que hizo el ministerio de hacienda y el ministerio industria y comercio cuando se estableció el precio del combustible y se fijó con motivo del conflicto internacional entre 100 en los precios que está actualmente congelados se dijo se va a establecer este precio y si sube de 115 se va a mantener y si baja de 85 o sea solamente se revisa si sube de 115 y si baja de 85 cuando bajó a 85 el gobierno dijo no 85 no porque no hemos recuperado lo que hemos puesto en la financiación exactamente vamos a bajar ese tope a 75 sólo cuando tú financias algo tú tienes que recuperar porque es un dinero que no estaba estipulado para eso tiene que retomando de otra cosa para financiar esto ahora está 68 como dice vaya y el asunto coge otro ribeta entonces para que estemos claro mira los los últimos meses los últimos tres meses por ejemplo de los precios del petróleo mira esta escala descendente que ha tenido de manera paulatina ves y ya se coloca por debajo de 70 dólares el barril ya está en 68 entonces ya viene siendo tiempo de que el gobierno traiga un alivio a la población cumpliendo su propia palabra ellos fueron los que establecieron el tope abajo de 75 entonces tienen que cumplirle al pueblo muy bien oye los informes que tenemos leonel que es muy global hecho tiene una fundación él sabe que los precios ahora vienen se van a por por 64 por ahí ya me baja 64 a 65 y al él saber eso porque él mira en perspectiva porque el tipo es un león perdugo entonces él hizo esa marcha ahora el gobierno la baja y le van a atribuir el show saliendo para todo aportando argumentaciones analíticas que pueden ser suyas también que está viendo el programa